Mira, mira, mi propio estilo, Willy Castillo, ahí lo dijo Ya tuve un amor y me engaño, que lesión tan grande ya me dio A ella le entrega mi corazón, pero se ha burlado de mi amor Yo de tonto creía en tus mentiras, pero tu a mi espalda te reías Cuando tu decías que me querías, te burlabas de la vida mía Corazón, que paso, porque me jugaste esa traición Sabes que me gusto, la forma en que tu me hiciste el amor Corazón, que paso, porque me jugaste esa traición Sabes que me gusto, la forma en que tu me hiciste el amor Yo no quiero que le hagas igual, al hombre con quien me traicionaste Tú no tienes alma ni pudor, pero no quiero que él te maltrate Te di lo más bello del amor, que en tu vida un hombre pudo darte No vale ser bello corazón, cuando tu no sabes valorarte Corazón, que paso, porque me jugaste esa traición Sabes que me gusto, la forma en que tu me hiciste el amor Corazón, que paso, porque me jugaste esa traición Sabes que me gusto, la forma en que tu me hiciste el amor Corazón, que paso, porque me gusto, la forma en que tu me hiciste el amor Corazón, que paso, corazón Me gusto todo Pero ahí lo dañaste En la confianza que está el peligro Ahí lo dijo, Willy Castillo Eso va pa' la Duarte, que mueve eso Y ahí ve el pez El mejor joyero de Puerto Plata No me digas que te perdone Tú bien sabes que yo soy un hombre Vivo conquistando corazones Pero no me gustan las traiciones Por tu belleza yo estuve perdido Pero ya no me interesa tu amor Aunque jugaste con mi cariño A ti te deseo lo mejor Corazón, que paso, porque me jugaste esa traición Sabes que me gusto, la forma en que tu me hiciste el amor Corazón, que paso, porque me jugaste esa traición Sabes que me gusto, la forma en que tu me hiciste el amor Corazón, que paso, porque me gustan las traiciones bach€ jooh ¡No me gustan las traiciones! Y las traiciones Recicibamos .... Por tu me gustan las traiciones